Yo me vengo por acá por la barra definitivamente porque ya estamos en maloca de rumba y sabor Y por supuesto también vamos a dar la bienvenida al programa SOS como nuestro auspiciador oficial Nos encontramos con el gerente general propietario, Fernando, Fernando bienvenido Gracias, un gusto estar con ustedes y bienvenidos ustedes también al barrio En realidad nosotros estamos encantadísimos de estar acá compartiendo esta noche contigo Y aparte que vamos a probar los más ricos tragos de la región San Marcos Así es, cuento con excelente barman, son muy dedicados a su trabajo Y preparo unos tragos riquísimos Fernando, cuéntame, y la gente también quiere saber ¿Cómo así tú decidiste poner tu negocio, venir? Porque sabemos que tú eres de la ciudad de Lima Y apostaste por la ciudad de Atarapoto Bueno, vine a Atarapoto por un tema personal Por un familiar, básicamente por venir hasta el lado de mi hijo Bueno, primera vez que vine acá me encantó este lugar, me encantó Atarapoto He conocido ciudades como Pucalpa, como Iquitos, como Amazonas Y de verdad que Atarapoto me enamoró, me gustó bastante Entonces, el primer viaje que vine ya lo fui pensando Al tercero ya lo analicé bien y decidí venir ¿Cuál crees que fue el motivo principal para que Maloca esté en boca de toda la gente de Atarapoto? Y te lo digo yo porque yo también soy consumidor del local Eso sí, todos los fines de semana tiene que estar acá La música En este tipo de rubro, la música es esencial La gente ya está aburrida de lo de siempre No, caía en una monotonía Entonces, decidimos variarlo Decidimos hacer algo diferente Poner no solamente lo que ponen ahí Sino ir mudando otros géneros Reggae, ponerle por ahí un rock Pro bailable Hay un momento, un momento de feeling Que la gente pues se engancha con su música Que te llega justo a la venas en el momento que ya está Y eso es lo que a la gente le encanta Y por eso es que regresan Lo máximo entonces Manos a la obra con los ricos tragos que nos tiene Maloca Orar preparado para el día de hoy Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Y rápidamente Y rápidamente Fernando Los barmans en realidad son moscas pilas Ya nos prepararon los traguitos pues Para degustar y para hacer conocer a toda la gente de Taraponte Claro Invito a todos A visitar a Maloca Les va a gustar Es un ambiente muy bonito Buena música Buenos tragos Y bueno Les aseguro que les va a pasar muy bien Y vamos a ir Y nos vas a presentar A cada trago de la noche Por acá tenemos por ejemplo Bueno este es un Machu Picchu ¿No? Una piña colada Este de acá es un chilcano clásico Dentro de los chilcanos tenemos variedades Fresa Frajueza Mango Durazno Este maracuyá ¿No? Tenemos varias opciones Este es un martini Este de acá es un pico sour Y daiquiri Daiquiri también contamos con variedades ¿No? De diferentes sabores Para que puedan disfrutar Y definitivamente hay algo especial Que la casa no solo Se vende tragos cortos Sino también se venden las cervezas en la vida Así es Cervezas en botella grande Y en botella personal Está la Heineken La Corona La Cusqueñas En sus presentaciones La Peroni Y bueno La Pince Definitivamente siento un poco de movimiento en mi cabeza Fernando te comento Porque ya terminamos Reto cumplido Nuestra misión a la seca Y los tragos en realidad espectaculares Invita a toda la gente de Tarapoto A visitar Maloca De rumba y sabor Los invito a todos A Giron Lamas 226 En la calle Las Piedras Para que vengan Diviértense Tienen una opción más Para que no se vean tan lejos Así yo veo acá La hacemos Así que Están todos Corteamente invitados Y bueno Esperamos Poder atenderlos como ustedes merecen Ahora sí Lo que todo el mundo espera Y lo que a mí me encanta Para cerrar la noche Son broches de oro de Maloca De rumba y sabor Nuestros shots de tequila Y con esto Cerramos la nota A la seca Salud Que empiece la fiesta De rumba y sabor Así que Se la Desta La Absolutely Kira Kira Tecno Am KL To Me